La presidenta municipal Laura Fernández Piña y el representante del Fondo Nacional de Turismo, Raúl Permúdez Arriola, encabezaron una reunión con ciudadanos de Puerto Morelos con el objetivo de socializar las obras complementarias del Tren Maya que se realizarán en el municipio para mejorar la movilidad y la infraestructura urbana. En el encuentro se dio a conocer que se invertirán alrededor de 123 millones de pesos en los trabajos que se desarrollarán en la avenida Joaquín Cetinagasca desde su intersección con la carretera federal a la altura de Crococún y hasta la entrada a la ruta de los cenotes, mismos que se dividirán en cinco tramos. La obra, que tiene un enfoque social y urbano, contempla la pavimentación de la zona de terracería, construcción de camellones y banquetas de 2.5 metros, introducción de drenaje, pozos de absorción y tuberías de agua potable, rescate de flora y fauna y reencarpetamiento en las zonas ya pavimentadas, entre otros trabajos. Estas obras tendrán una duración de cuatro meses y medio e iniciarán en las próximas semanas. Asimismo, la presidenta destacó que el Tren Maya es un proyecto prioritario del Gobierno de México y las obras que de manera complementaria se realizarán serán de gran beneficio para el municipio, ya que mejorarán la calidad de vida de la población. Por su parte, Raúl Bermúdez explicó que la mayor parte de la inversión directa para los trabajos en la avenida Ceti Nagasca se quedarán en el municipio, ya que la mano de obra que se contratará será local, así como parte de los materiales que se utilizarán para desarrollarla. Además, el dinero de la inversión para el mejoramiento de la infraestructura vial e imagen urbana en la cabecera municipal se verá reflejado de manera inmediata. Con imágenes de Joel Poli, informó para Notición Silio Fernández.